Que le pasa y todas son mías, pregúntele a su mamá, su hermana, su tía ¿Quién es el maje que la tiene como loca? Pelea por guilas, que le pasa y todas son mías Pregúntele a su mamá, su hermana, su tía ¿Quién es el maje que la tiene como loca? Soy un meneco cuando camino, las guilas dicen que yo me veo fino Que me parezco a un jamaiquilo, con mis fushi y mis clax yo me veo enfermo Y quieren montarse cuando me ven en carro En el baile conmigo quieren estar Sus amigas están conmigo en tarra Si un maje no le guarda, a mí me vale Pelea por guilas, que le pasa si todas son mías Pregúntele a su mamá, su hermana, su tía ¿Quién es el maje que la tiene como loca? Pelea por guilas, que le pasa si todas son mías Pregúntele a su mamá, su hermana, su tía